Pero me ha salido solo un lado mal, ¿no le vamos a subir? No sé, ¿cómo es la figura? Yo solo quiero saber cómo es la figura. Vamos a suponer que fuera simétrica, ¿vale? Y este es el punto... origen. Y te dan esto. Hombre, no va a salir exacto, pero bueno. ¿Qué tienes que hacer? Para hacer una figura simétrica esa. ¿Hm? Lo que a mí me enseñaron fue... Tú vas haciendo... Que vayan pasando por aquí, ¿no? Y por aquí. Y ahora para sacar esto, yo la única manera que sé es hacer una paralela a esta, pasando por aquí. ¿Sabes hacer una paralela? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo te vas a liar? Ah, sí, bueno, eso es muy común, sí. Una excusa muy común entre los malos estudiantes. Es que si hago la moda de dos maneras distintas, me voy a aburrir, voy a hacerlo siempre de la misma manera. Siempre de la misma postura. Y eso es muy típico. Es que los razonamientos es de... Como me lo explique de otra manera, me voy a liar. No sé, me lo explico de otra manera, lo voy a entender de dos maneras distintas. Lo voy a entender mejor. Pero si lo lejos como... Ah, pues entonces no te enteras de ninguna, entonces es más que te lo explique de otra. Es que... Yo, es que los malos estudiantes no... No tenéis excusa por ningún lado. Pues se hace una paralela poniéndola arriba aquí, la otra aquí, y hace así. Cuando pasa aquí, esta es paralela a esta. Suponiendo que fuera exactamente paralela, que no lo va a hacer, pero hacía ojímetro. Una paralela a esta, pasando por aquí, sería más o menos así, y más o menos así. Más o menos. Pero luego eso te lo tienes que hacer en el papel. Que pasa, que no se va a hacer paralela, ¿no? Y te lo ha explicado de otra manera, yo no sé de otra manera de hacerlo. ¿Cuál es la otra manera? Bueno. Eso es lo que yo he hecho. Claro, claro, claro. Claro. Pero en este libro, es que no se puede medir. Vale, 0,3. Y esto mide 1. 2. Esto mide 2. Y esto mide... 0,4. Pues lo tenéis que multiplicar por 5. ¿No está? Vamos a suponer que es 5, ¿vale? A mí me ha salido que la resolución es 4. 5. Yo esto, para mí esto no mide 0,5. Llega al 1, 2 y 3. ¿Qué llega al 0,3? Es que no llega ni al 0,4. Es que es 0,3. Y esto mide 2 justos. Es que no sé ni qué ponerle. Yo lo multiplicaría por 5. Pero es que tampoco mide 0,4. Yo diría que esto mide 0,4 y esto 2. Lo multiplico por 5. Yo diría.